En el programa de hoy te quiero enseñar una nueva versión para crear un desayunador bonito en una cocina unida al salón. Quizá la caldera de tu casa te ha tocado justo en la pared del amueblamiento. Vamos a ver una solución muy buena. Y te quiero enseñar también una isla con muebles a ambos lados. Pero no queda ahí la cosa porque también le hemos instalado una barra. Quiero hablarte de todas las medidas. Y por supuesto, hoy vamos a ver una campana de techo en cristal negro y cómo solucionar ese espacio extra que necesitan. Así que quédate conmigo porque estoy seguro de que este vídeo te va a encantar. ¡Hola familia! Yo soy Daniel Colino de Cocinas CJR y os doy la bienvenida a todas las cocinólogas y a todos los cocinólogos a un nuevo programa. Y quizá has llegado hasta aquí, hasta el canal, buscando inspiración. Oye, enhorabuena porque puedes recoger muchísimas ideas de cocinas. Pero si con todo lo que ves en nuestro canal todavía no consigues hacer ese proyecto que te gusta, el que te enamora, quiero que sepas que todo mi equipo y yo podemos encargarnos del proyecto de tu cocina. Te dejo aquí arriba una etiqueta donde te lo explico mucho mejor. Y hoy estamos en un piso dentro de un edificio con 100 metros cuadrados que contiene una cocina de 4 metros 40 de lado a lado de las paredes y 2 metros con 95 desde detrás de los muebles hasta donde termina justo la isla. Hemos utilizado una configuración de muebles de alta capacidad. 84 centímetros para los muebles bajos con tan solo 6 centímetros de pata y 2 metros 22 para las torres con 6 centímetros también solo de pata. Los acabados que hemos utilizado para este proyecto uno de los que más me gusta. El negro, mate, seda y además antigüellas. Luego haremos la prueba durante el vídeo colocando la mano para que lo veáis. También hemos utilizado la madera. Nuestro nogal tierra con la veta, en este caso, en horizontal. La encimera que cubre toda esta isla es nuestro Decton Kelia en 2 centímetros de grosor. La campana, como te decía al principio del vídeo, es el modelo de Frecan. Te dejo abajo en la descripción el modelo exacto para que puedas conocer mucho más acerca de ella. Y el resto de electrodomésticos es un paquete completo de box. Quiero explicarte unas tomas de corriente laterales de la isla que estoy seguro que te van a fascinar. Y cómo hemos hecho la iluminación de ese desayunador porque es un concepto completamente nuevo. Así que venga empezamos este vídeo y te enseño paso a paso todos los secretos de este proyecto. Sabes que también te voy a enseñar en este vídeo un frigorífico de Whirlpool. Integración 70 centímetros de ancho y 2 metros de alto. Pero eso será en unos instantes. Lo primero que te quiero decir es que cuando construyes una cocina y diseñes una isla nosotros siempre siempre al menos intentamos dejar 90 centímetros de paso. En este caso nos hemos ido un metro porque teníamos espacio suficiente. Con esto lo que conseguimos es poder trabajar en la cocina y que alguien pueda transitar por detrás de nosotros. Incluso que pueda abrir muebles que están justo detrás de nosotros. Quiero explicarte todo este frontal de la isla porque hay cosas súper interesantes. Comenzamos con un mueble bajo fregadero en 70 centímetros. Doble gaveta. Siempre revestido en tablero marino para que no le afecte la humedad. Y este cajón superior créeme que es muy cómodo para guardar las pastillas de lavavajillas, las valletas, los pequeños productos de limpieza. Siempre los tendrás a mano cuando estés cerca del fregadero y eso es comodidad para toda una vida dentro de la cocina. Y en la parte inferior los cubos de basura. ¿Te imaginas un proyecto como este? Una cocina con isla abierta al salón. ¿Dónde colocaríamos los cubos de basura? Estoy seguro de que puede llegar a ser un problema. Integrarlos dentro del mueble créeme que es un acierto total. Y aún así nos siguen quedando espacios a los lados para poder dejar productos de limpieza de mayor volumen que no entraran en la parte superior. A continuación tenemos el lavavajillas. Y me voy a agachar para explicaros un punto súper importante. Estos muebles de alta capacidad con tan sólo 6 centímetros de pata, tres dedos, necesitamos subir los lavavajillas y colocar este frente en la parte inferior. Fíjate, queda a esa altura. Son como las cocinas antiguas que tenían 15 centímetros de zócalo. Tenemos que subir los lavavajillas a esa altura. Con eso conseguimos que nos quede lavavajillas enrasado en la parte superior. Siempre esa continuación de la beta de mueble a mueble que le dé a un realismo superior. Y claro, para cocinar en estas cocinas necesitamos ese mueble central. Ese mueble importante en donde dejar todo lo que necesitamos continuamente cuando estamos cocinando, cuando vamos a poner la mesa. Y me refiero al mueble bajo placa. Fíjate este modelo en 120 centímetros de ancho. Nuestras guías de 55 centímetros de profundidad. Todo este carril que estás viendo en la parte de atrás es el recorrido extra que le estamos ganando a este tipo de cajones. Todo el interior a juego porque se hace el nogal. Siempre se puede hacer a juego de esta madera exterior y con el fondo en grafeno resistente 100% al tránsito de los cubiertos. Tenerlo todo aquí súper bien ordenado también es una buena forma de poder recurrir rápidamente a lo que necesitas. En el eje central, la gran gaveta central, un espacio perfecto para platos, para fuentes, para recipientes grandes. Porque al tener mucha capacidad nos deja mucho hueco para poder colocar todo este tipo de vajillas. Todo el interior de los cajones y de los muebles, si te puedes fijar, los hemos hecho también en color oscuro. A juego con todo el proyecto y es que estamos jugando todo el tiempo con el negro y la madera. Incluso con todos los laterales del cajón y las alfombrillas antideslizantes que tenemos en el fondo del cajón para que no se dañen. Porque es natural que algún plato, alguna sartén cuando se friega entren con un pelín de humedad. Ese fondo los va a proteger de por vida. Y en la parte inferior volvemos a tener una gran gaveta de 120 centímetros. Perfecto para las ollas y los grandes recipientes de cocción. Pero quiero que te fijes en esto. Nuestro separador de sartenes y nuestro separador de tapas que te dan esa organización extra. Y hemos visto en otros vídeos que no solo se coloca uno, se pueden colocar dos. Incluso lo estamos viendo detrás. También lo hemos visto en la parte delantera donde colocan bandejas. Luego todos nuestros clientes saben sacarle el máximo provecho a todos estos accesorios. Pero la idea está muy clara. Es tener muy bien organizado todo el set de cocina. ¿Cómo se abren todos estos muebles? Con un gola en color negro. Jugando siempre con el interior y creando un proyecto en negro y madera tan bonito como el que estamos viendo. Tan importante es el paso aquí en la zona de trabajo como los laterales de una isla. Por eso hemos elegido 96 centímetros de paso. ¿Y qué no puede faltar en una isla en una península? Sin duda las tomas de corriente. Fíjate en este modelo dos tomas de corriente que van insertadas, incrustadas en la isla en este costado que al ser en color negro anti huellas y negro con el fondo quedan difuminadas completamente. Buena idea ¿verdad? Tener dos tomas de corriente cerca de la placa de inducción por si utilizas algún pequeño robot de cocina o si estás en la barra disfrutando con tu familia y te apetece recargar algún pequeño dispositivo electrónico. Y ahora quiero contarte toda esta pared de torres y vamos a empezar por el mueble más pequeñito de todos. Ancho 30 centímetros, mueble abierto en color madera. ¿Motivo de que este mueble no lleve puerta? Bueno, el principal es porque si te estás dando cuenta el amoblamiento de cocina se estrellaría contra las puertas. No podíamos seguir la misma línea así que decidimos remeterlo hacia adentro. Y una vez que lo teníamos remetido pensamos que si poníamos una puerta iba a golpear en todos los salientes de la ventana. De un problema hemos sacado una solución muy vistosa y muy bonita que cuando miras desde el salón queda muy chulo tener ahí un mueble abierto de plan decorativo. Y detrás de mí tengo este frigorífico de Whirlpool. Dos metros de alto y 70 centímetros de ancho. Créeme que es una pieza asombrosa cuando la ves justo así como yo delante. Quiero abrir la puerta porque aparte de todo el espacio interior que tiene, al tener 70 centímetros de ancho, algo súper importante en este tipo de frigoríficos son los balcones que vienen integrados en las puertas. Y es que claro, con una puerta tan grande tienes mucho espacio también para seguir colocando aquí productos fríos. Y por cierto, si quieres saber cómo ventilan este tipo de frigoríficos y cómo hacemos la ventilación, he hecho un vídeo cortito y lo he dejado en nuestra cuenta de Instagram, arrobaCocinasCJR para que puedas saber mucho más de cómo ventilan este tipo de frigoríficos. La apertura. Se ha diseñado una gola en vertical claro en color negro y con apertura hacia la izquierda que quede siempre a favor de la isla para que sea sencillo cocinar y trabajar en esta cocina. Y ahora sí, llegamos a esta zona. Este desayunador que tenía muchísimas ganas de enseñarlo en el canal porque es una nueva combinación muy bonita abierta hacia el salón y que viste mucho este proyecto de cocina. Y algo súper importante es la iluminación de estos estantes. He visto en internet iluminaciones que vienen en los laterales de los muebles y que vienen en otras zonas. Vale, me gusta, está muy bien. Pero fíjate en la iluminación que nos propone nuestro fabricante de Cocinas Santos. Una tira de led que viene en la parte de atrás del estante, que como puedes ver mi mano atraviesa de arriba a abajo, no llega a conectar la parte de atrás, que ilumina justo contra la trasera y difumina la luz hacia arriba. Eso es lo bonito que hace por la noche este mueble iluminado mirando hacia el salón. Créeme que es una gozada. Pero claro, esta luz de aquí arriba es una luz decorativa. Pero aquí abajo y si decido cortar con una tabla y si estoy con un pequeño electrodoméstico trabajando, no me vendría bien tener una luz extra. Por supuesto, por eso hemos instalado el carril de iluminación que viene revestido en la parte delantera con el mismo acabado que la trasera. Por eso tampoco llama la atención. Pero a mayores, ¿qué conseguimos? Conseguimos instalar dos tomas de corriente en un lado, una toma de corriente en el otro y el interruptor que activa y desactiva toda la serie de led que tiene esta composición. La encimera y las gavetas siguen en el mismo tono, en este tono que hemos elegido de color madera para romper este bloque negro de las torres. Los cajones exactamente igual, todo el interior en color negro y el frente en color madera. Y claro, cuando tenemos este tipo de diseños con torres en la parte superior pensamos ¿y cómo puedo hacer para limpiar ahí arriba? ¿Puede que sea un problema? ¿Puede que no me tenga que subir cada poco una escalera? Bueno, pues seguramente porque ahí se puede recibir polvo y también se puede recibir suciedad. ¿Se puede cerrar este tipo de torres con un frente a juego del resto de la cocina? Sí, claro que sí. Pero nosotros pensamos que cuando las cocinas hacen muchos quiebros, llevan muchos cambios de plano, ese remate, esa unión entre las piezas de cocina no queda todo lo bien que a nosotros nos gustaría. Por eso optamos por cerrar con pladur. El pladur cierra armético contra el mueble, quedan bien rematadas todas las esquinas y al pintarlo en color blanco no se nota tanto como un cierre a juego con el resto de cocina. Me gusta mucho este tipo de cierres. Quiero explicarte el mueble de la caldera, pero antes de abrirlo aquí hay una cosa importante que creo que te va a gustar. Si te fijas, la puerta viene cortada a la mitad siguiendo el mismo patrón que el combi. Y claro, hasta aquí no hay nada nuevo, pero cuando lo abres te das cuenta de lo importante que son los pequeños detalles en un proyecto de cocina. He visto muchas veces también en internet cómo se unen estas dos puertas y algunas personas utilizan aquí una chapa de metal con tirafondos para unir estas dos piezas. ¡Wow! Me parece súper antiguo. Me gusta más utilizar estos tubillones interiores. La puerta queda unida una a otra y queda tan bonito por fuera como por dentro. Porque a nosotros nos gusta decorar las cocinas por dentro con la misma intensidad que lo hacemos por fuera. Por eso se eligen estos bastidores en color negro. Por eso también se eligen las bisagras en color negro para que todo tenga una sintonía. Dentro del mueble, la caldera. Nada que hacer donde la dejan nuestros constructores. Mucho cuidado. Siempre que hagas un mueble de caldera, piensa en que se pueda hacer bien el mantenimiento que tienen que hacer este tipo de aparatos en nuestras viviendas. Toda la parte inferior perfecto para utilizarla como escobero. Y al lado tenemos nuestra torre de horno y micro. Como puedes ver, es una apertura vertical con un gola en color negro, que hace que cada puerta abra para un lado. 60 centímetros en la parte superior, 60 centímetros en la parte inferior y alrededor de un metro con cuatro para el horno y el microondas. Dos modelos de Bosch de la serie 8 que me gustan mucho porque me dicen nuestros clientes que se manejan muy bien a través de esta ruleta. Pero ¿qué pasa en las puertas de la parte inferior? Es complicado ¿verdad? Retirar artículos cuando colocamos estantes en este tipo de muebles. Nos deberíamos de agachar, sacar todos los productos delante para llegar a la parte de atrás. Lo digo en todos los vídeos. Si puedes, coloca cajones interiores, la misma filosofía en color negro, todo el interior. Y ahora dime, si no es mucho más cómodo retirar un artículo, empujar y cerrar. Piensa una cosa, todo lo que puedas invertir en el diseño de tu cocina será lo que disfrutes durante muchos años cuando lo utilices. Siempre que puedas en el proyecto de tu cocina instala un grifo extraíble. ¿Qué te parece este detalle de nuestros compañeros Hans Grohe utilizando la manguera extraíble también en color negro? ¡Wow! Me encanta. Este tipo de grifos con forma de cuello de cisne tienes que tener cuidado porque hay varias alturas. Esta altura es 44 centímetros y aquí en una isla quedan genial. Pero si tuviéramos amueblamiento en la parte superior, quedaría muy poco espacio. Elige un modelo que sea un poco más pequeño. Y mira, quiero enseñarte también otra particularidad de estos grifos. Tiene el chorro natural para el día a día y para un momento especial, cuando limpias una carne o una verdura, tienes el chorro lluvia. Que te digo por experiencia que es muy cómodo. Y a veces, si no quieres introducir en lavavajillas grandes recipientes como las ollas o como las sartenes, el roll up, el escurreplato es moderno. Lo colocas al lado, friegas, dejas aquí lo que necesites y cuando termina lo guardas tan cómodo como esto. Así nos deja espacio para poder ver este fregadero bajo encimera de plados 50 centímetros de ancho, 40 centímetros de profundidad. También en color negro para que quede fundido con el resto del proyecto. Y antes veíamos dos tomas de corriente en un lateral de la isla. Pero también hemos instalado aquí una pieza doble. Dejando servicio a las personas que se puedan sentar aquí en la barra por si necesitas tener otro pequeño electrodoméstico trabajando. Cuando no las utilizas, cerramos y también quedan en color negro. Y aprovechando que estamos en esta zona y no me digas qué bonito hace toda la veta esta del deck Tonkelia, cruzando justo por el medio de la encimera. Encimeras del grupo Cosentino porcelánicos, que resisten el calor y nunca vas a tener problemas con las fuentes ni con los recipientes calientes a la hora de posarlos sobre la encimera. También me gustan mucho los modelos de placa que llevan este marco metálico justo en los laterales. Porque pudiera ser que estés trabajando en la encimera con algún recipiente y se te mueva, se te resbale y golpees contra la placa. Con esto te queda protegido. Y claro, si tenemos una placa, ¿qué tenemos que tener en la parte superior? Una campana. Este modelo de Frecan altamente potente y además nos combinaba perfectamente en el proyecto. Cristal negro en la parte central, todo un metal también en color negro. Y si te estás dando cuenta, tiene un pequeño resorte de 6 centímetros que se descuelga del techo y hace un marco de 15 centímetros alrededor de la campana. Y es que en cada instalación de campana necesitamos ese espacio para los motores en la parte superior. Y a veces con el falso techo que tiene la vivienda no conseguimos la medida. Necesitamos bajar un poco más. Fíjate qué buena solución solamente hacer este pequeño rectángulo. En muchos de otros vídeos hayas visto que hacemos toda la zona de la isla, que conectamos de lado a lado de la pared. Y es que en cada proyecto utilizamos una solución diferente. Y claro, te decía también al principio, al comienzo del vídeo, que habíamos hecho una isla doble. Con doble mueble por los dos lados. Y además una barra. Y te quiero enseñar dónde hemos dejado los muebles. En esta parte de abajo. Pero wow, no he podido evitar al mover estos taburetes tocar este tacto. Tú no sabes qué sensación más agradable dan estos taburetes. Que sí, te he dejado en la descripción el modelo. Y por cierto, si no sabes cómo elegir la altura de tu taburete, aquí te dejo en esta tarjeta el sistema, como yo digo, la fórmula del puño. Míralo y sabrás cómo elegir tu taburete. Pero ahora lo que quiero enseñarte es el espacio extra que hemos ganado en esta zona. Tres módulos de alta capacidad, fondo 37 centímetros, que le dan servicio a esta parte trasera de la isla. Y claro, me dirás, sí Dani, pero es que están los taburetes y cuando toca acceder a ellos. Por supuesto, seguro. Pero cuando quieres ganar un espacio extra en tu cocina, tenemos que diseñar y amueblar espacios que habitualmente no están preparados para el diseño. Como en este caso, que es la zona de atrás, que podría ir con un costado. Pero me parece una solución fantástica. Porque al final mover un taburete es un segundo y tienes 2 metros 50 que mide esta isla completa con diseño de mueble. Para que puedas aprovechar también toda esta zona. Oye, si quieres ver fotos de este proyecto en alta calidad, sabes que están todas en nuestra página web. A mí me ha encantado presentarte este proyecto. Yo soy Daniel Colino y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós! Francisco, ¿qué somos? ¿A qué estamos? ¿A cocinas o a roles? Todos los pasos en una isla son súper importantes. Perdón, he dicho súper 20 veces. ¡Súper, súper! ¡Híper! Tengo que decir mega, estratosféricamente. Decía que iba a haber... Que iba a haber, no. Que iba... Sí, que iba a haber, claro. Que iba a haber del verbo haber y del verbo ver. Como en los laterales. Por eso... Por... O las ollas. Utilizamos... Es que... Que vaya a juego con el resto del proyecto. Este modo de... ¡Dame pie! Hablas mucho, na, 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 na. No te escucho, la, 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 la.